A ver, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos, si esclavirijillos de la tag y del canaá. Ayer era para tocar el temilla de el hermano de Auronplay, o sea, Rubén, contra el renacido, o sea, Reborn. Pero vamos a actualizarnos, ¿sí? Vamos a ponernos en contexto y nos actualizamos con la última, la intervención de la madre de Auronplay. Nos dice Javi Oliveira aquí, se pudre todo. Reborn anuncia medidas legales contra el hermano de Auron y éste le responde con un aviso. Al parecer la tensión entre ellos que existe desde hace años ha ido a más. ¿Ahorita vamos a ver mejor esto? La respuesta es sí. Este es el hermano de Auronplay, ¿sí? Llevo desde el 2019 diciendo lo que iba a pasar, según la gente buscaba fama y era un tarado, ¿no? Ha pasado el tiempo y ha puesto cada cosa en su sitio, como dije, en 2019. Ya, aquí. Me acaban de pasar lo que ha ocurrido en Twitter y no os preocupéis. Entonces, ese ser repugnante y asqueroso me voy a encargar yo. Me voy a encargar yo de mañana a interponer una querella y, por supuestísimo, aquí se va a ir por la vía legal y se va a acabar la tontería de constantemente tocarme los cojones. Se acabó. Creo que esto lo han sacado de un Discord, no parece, ¿no? De una conversación de WhatsApp, de un grupo. Entonces, aquí tenemos lo del hermano de Auronplay que dice Borro lo anterior por presiones como me peleé con mi hermano por tus lloros, por mis muertos que vas a llorar de verdad, tonto, polla, cobarde. Luego nos comparte esto. Llevo una semana yendo cada noche a buscar a esta persona que deduzco por el apellido que es familia y necesito abrazar. Alguien puede darme alguna información. Cuando pico a su puerta, no abre nadie. Igual no funciona el timbre. Creo que se entiende, ¿no? Que quiere sacarle la entrechucha. Y comparte esta foto. Que yo sepa, Reborn no es español, ¿cierto? Él es francés. Creo que lo dijo en sus IRLs cuando estaba con Gata, cuando todavía no se les veía juntos. ¿Se acuerdan? Pues ya. Autorflay nos dice, Reborn se vuelve loco. El streamer Reborn, conocido por ser amigrijillo de Auronplay, creador de la palabra Dushkan, exnovio de Bijin y ahora novio de Gemita, que es exnovio de Grefg, que acaba de recaudar 100 mil para el santuario de Frank Cuesta, que es amigrijillo de Dallas, aunque nadie lo entienda y que tiene un hijo que se llama como un refresco, explota contra el hermano de Auron. Bueno, ya. Todo ha empezado por esto, ¿eh? Yo no sé nada si hay algo que decir al respecto. Aquí etiqueta al hermano de Auronplay. Sabrá si le interesa hablar o no. Sí, y aquí está el comentario que hemos leído. Ahora sí vamos a leer esto grandecito. Una cosa que no entiendo y me encantaría que le preguntes a tu íntimo, el hermano de Auron, ¿por qué al principio aparentaban que quedaron en buenos términos con Bijin? Se iban de cena con ella y el mamado a quien le hacían promo de su negocio de comida. A ella la defendían acá de las multis y de acá a un tiempo le dan like a esas mismas multicuentas hasta interactúan con ellas y les dan la razón. ¿Por qué tanto él como la madre, la hermana y hasta el mismo Auron que al principio era en plan si somos hermanos con Bijin y ahora pareciera que le tuvieran todo el asco del mundo a la rubia, alabando la nueva relación, la madre dando indirectas dejándola mal paradas, ¿verdad, no? Las amistades hablando de serpientes, etc. No disimulan el asco que le tienen porque ese cambio no que eran familia. Y lo mismo para Reborn, que Auron sí, jajaja, amigurijillos, hacemos promo juntos y de pronto todo su entorno tirando mierda y Auron las últimas veces que jugó con el todo forzado. Y aquí está este tuit. Ya, ya lo hemos leído. Yo digo que hables y que explote todo, digo, no creo que te importe lo que digan, ¿no? Pidiendo que tiren leña, ¿no? Eres su hermano, eres su familia, fin. No hay más temas a comprender. Quien no respeta eso que suele ser para su interés propio, lejos si puede llamarse Auron, Pepe o Perico los palotes. Es momento que sueltes todo, papi. Esos dos fideles y la otra ya están en agonía. Termina el trabajo. Se refiere a Reborn, ¿no? Salió una vez con un atuendo. Que pareció a Fidel. Bueno, le estaban diciendo Fidel. Bullying, que espero como ocho años para hacerse pública. Se refiere a Bullying, ¿no? Y por qué la gente la pidió después de hacerse famosa con el Among Us. Estuvo con Auron desde antes que él fuese famoso. Es una chupa famas. Un momentito. Disculpen. Es una chupa famas. Tu nueva Cunis no tiene ni tres meses de relación y tiene... Ay, prosigue, ¿cierto? Pues yo sigo viendo lo mismo a tu hermano rodeado de sanguijuelas, chupa fama y nada está en su sitio. Tanto Reborn como la alemana de tu ex cuñada se han aprovechado de la carrera de tu hermano y lo siguen haciendo. Nada ha cambiado. Bueno, ya. Aquí está este otro tuit. Borro lo anterior por presiones como me peleé con mi hermano, por tus lloros, por mis muertos, que vas a llorar de verdad, tonto polla cobarde. No me digas que fue a llorarle a tu hermano. Hermano que tienes 40 años, no 12. Espabila. Mira quién llora en público por sus dramas intrafamiliares. Tú no eres el famoso diva. Bájate del poni. Si se peleó contigo es porque sabe que no está bien la obsesión que llevas con su amigrijillo. Según él entiende que hay personas imbéciles en el mundo y a él le tocó su hermano. Uy, ¿ya tienes miedo de que tu hermano te deje de mantener parásito? Hasta tu madre hizo un directo dándonos a entender que eres un mierda. Si sigues acosando a alguien que vive tranquilo porque no tienes nada más que hacer que tocarte los huevos. Disculpen, me interrumpieron. Sí, bórralo porque si no te quedas sin dinero para comer rata de mierda. Seguís haciendo quilombo, no es tu carrera la que está en juego, generando polémicas de salseo. Deja las amistades que haga o deshaga a tu hermano en paz. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ya. El tuit de la madre de AuronPlay. Lo ha borrado, pero lo vamos a encontrar por otra parte, ¿sí? Sus dos hijos acosadores, no sé por qué también se les olvidó que AuronPlay es un grump... De esto no hay prueba. Igual de acosador que el hermano. Entonces le dan clic aquí y ya no está el tuit. Yo lo había visto, pero no pensé que lo fuese a borrar. No importa. La que empezó con el quilombo. Tengo un amigrijillo que de contar cosas destruye carreras. Además es muy selectivo por esto. No es nada fácil saber lo que sé y estar callado, te lo aseguro. No se lo deseo a nadie, a mí me está jodiendo la vida. Entonces pone esto. Él pone aquí, le espero. Ten cuidado que se ve que está yendo al gym. Nada, le faltan huevos a ese par. Decir algo, no ves que no eres su familia, jajaja. Y también. ¡Maldita mano negra! Seguimos avanzando aquí. Entonces, esta cuenta nos comparte esto, ¿no? Para recordar. Recordar es volver a vivir. Auronplay, quiero la versión remasterizada. Simplemente este hombre me ha demostrado que es una persona que no vale la pena. Y no la quiero cerca mía. Así de sencillo. Yo decido quién está a mi lado y quién no. Y este señor, yo ya no lo quiero más a mi lado. Que él siga por un camino y yo sigo por otro. Simplemente este hombre me ha demostrado. Pues ya. ¿Cómo supieron que esto era para el papadas? Solo curiosidad por el chisme. Le preguntaron sobre por qué se dejó de hablar con Reborn. Jajaja. Tiempos aquellos, ¿eh? Yo le voy al que vaya Auron. Jajaja. Vamos Auron, medio píxel de otro. 2F. No permitas que humillen a tu hermano y familia. Acabas con el papadas. Ahora lo llaman el papadas. Entonces nos deja esto. Contexto muy resumido del tema Reborn, familia de Auron. Ayer el hermano compartió una foto del buzón del señor Adrién. Posteriormente Reborn haría un comunicado en su canal de difusión de WhatsApp enviando un audio. Tras eso la madre amenaza Reborn de soltar sus mierdas. Ya hemos visto esto. Esto también. Y aquí está el tuit de la madre de Auron. Que ha borrado. Para don Reborn. Mira chulito, tu denuncia a mi hijo que iré yo también a explicar todas las mierdas que sé. Y estoy callando hace años. Te animo a que lo hagas chulo. ¿Por qué la borra? No sé. Pero no me gustan estas cosas. Cuando tú pones tuits y luego los terminas borrando. Así tipo Juan Guarnizo. ¿Para qué lo pones entonces? Menos mal Auron estaba formando una familia con gemita compuesta de puros animales. Ja, ja, ja. Qué pesada es la familia de Auron por su culpa. Toda la caca le cae a él y él tan tranquilo que esté en sus vacaciones. Duérmanlos un mes o que deje de meterse en polémica donde el que recibe el hate es Auron. ¿Cierto no? No es Auron el que se mete en la polémica. Lo meten a él. El peor enemigo de Auron era su familia y su ex. Duerman a la familia de Auron. La familia de ese cabrón tiene un IQ bajísimo. Son afortunados de que a su hijo o hermano le fuera muy bien en internet. Lo que más jode a Auron es su familia. Qué asco da el hermano de Auron la verdad y lo peor su madre que defiende todas sus cochinadas. Qué mal que por culpa de su hermano y lo que escribe su familia ahora ya no se hable con Rebor. Siempre se han apoyado mutuamente y por gente externa no tiene amistad ya. Lo peor es que Rebor lo quiere denunciar y todavía se hacen las víctimas. Pero ¿por qué el hermano de Auron ha hecho eso? ¿Qué le van a poner? Por envidioso. Piensa que este es el GTA. No dimensiona que lo que está haciendo es acoso por redes y en persona. ¿Qué es peor? En su barrio con los hombres Beta le va bien. Pero si le toca a uno con mala hostia se va a arrepentir toda su vida y Rebor es listo. Con una denuncia la manda a mi mía. Se supone que sabe cosas que nadie más sabe desde hace varios años. Bueno. Y tenemos esta historia del hermano de Auron. No es lo mismo hablar del diablo que tenerlo delante. Acepta los mensajes valiente. No es lo mismo hablar del diablo que tenerlo delante. Le quiere sacar la entrechucha, ¿no? A como de lugar. ¿Se tienen un hambre estos dos? Bueno, sí. Más que todo el hermano. El hermano es el que ha estado tirando indirectas para Rebor. No digo que Rebor sea un santo de devoción, ¿cierto? Pero siempre lo veo picándole. Y también tirando indirectas para otros. Para Bijín en su momento también creo, ¿no? Pero bueno. Lo dejamos aquí, gente. ¿Sí? Me dicen qué es lo que piensan. En la cajita de comentarios.